Claro presenta a Darwin, que dice que si no te pasas a Claro con los planes con 60% de descuento durante 12 meses, estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Pasate a Claro. Amigos. ¿Qué le pasó a Di Cándido? ¿En qué sentido Darwin? En el sentido este de que era un virus travesti, digamos, un virus planivesti. Sí. ¿Cómo es que pasó de cuarentena o muerte a vamos todos a 18 de julio a disfrutar de esta pande que está buenísima en un mes? ¿Cómo pegó ese salto cuántico de prohibir a Macas y Toboganes hacer un virus pareí por 18 como si fuera el día del orgullo comercial? ¿Cómo se puede pasar de a mí y del intendente nuevo normativo que le reclama el gobierno nacional señores claras de cuarentena totalitaria popular a ser el Alfredito Coviche Garay? Alfredito Echegaray del Covicho. Hay un viraje, sí. ¿Cómo se pasa de higienista a stripper que revolea el barbijo, lo lame y se lo tira en la cara a una vieja para goticulearla por su trato respiratorio? No, yo no me siento en condiciones de... ni siquiera de hipotetizar cómo. Bueno, para mí hay un elemento mágico que permite esa teletransportación ridícula sin que el propio involucrado perciba ni un mínimo del escozor que genera verlo en ambas situaciones casi simultáneamente, que es la frivolidad. La frivolidad es el jugo mágico que le permite a Di Cándido pasar de un extremo al otro sin nervios. Es un corredor de 400 metros llanos de esnovismo, Di Cándido. 400 metros, está bien, ¿no? Sí, 400 metros, porque pega todo a la vuelta y llega al mismo lugar, ¿sabes? Es el colmo del esnovismo. 360 grados. Llega tarde al lugar en donde ya estaba de esnov nomás, porque salió a correr, pegó la vuelta en redondo y llegó tarde al lugar en donde ya estaba. A toda velocidad, además. De esnov, de esnov, de pura esnov. Sí, exactamente, si yo hubiera quedado ahí, pero como vio que otro corría para atrás, ¡ah! Se le acuerdan así como un loco de no, y yo, ¡ay, llegué tarde! Sí, 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 claro, de esnov llegaste tarde. Estabas acá, pero te fuiste por esnov. Es impresionante. Di Cándido tiene más hormonas frívolas que pelos en la cabeza, en el pecho y el culo sumados. Y elevados a la décima potencia. Lo que le funciona a las superficioides, que es la glándula de la frivolidad a este muchacho, es una fábrica, ¿eh? ¿Superficioides? Las superficioides, sí. Si me hubiera una T4 de las superficioides de la glándula de la frivolidad, Di Cándido tendría que tomarse un frasco por día, más o menos, para mantener sus superficioides más o menos reguladas. Es una cosa de... yo nunca vi una cosa igual, ¿eh? De verdad. Es impresionante. Al punto que me escandaliza... Tiene algunos al lado similares, ¿eh? No, 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 sí, sí, ahora vamos a ir. Al punto que me escandaliza. Me escandaliza, señor, es increíble. Yo que soy un... soy un hombre uso de las profundidades de la superficialidad, digamos. Otro, otro, sí. Sí, claro. Y lo veo y no lo puedo creer, digo, pero como este... como este muchacho... No lo puedo creer, no lo puedo creer, porque no es el problema de la inconsistencia, ni de la falta... Estamos hablando del Parei de ese 15 de 18 de julio, ¿verdad? Del virus Parei. La peatonalización de 18 de julio. Exactamente, con él ahí arengando a las masas, le faltó poner un DJ nomás. Sí, le faltó un gato ahí, me parece lo que están diciendo. Era una peatonalización de 18 de julio, podés abrir la calle con un anexo de invitación comercial a entrar a los comercios. Y promoción. Y promociones a diestra y siniestra se vendió un disparate en algunos lugares. Claro, la gente adentro. Una cosa es abrir 18 de julio, otra es abrir e invitar a la gente a los comercios adentro, ¿no? Y promocionarlo, como si fuera una fiesta, después de estar un mes pidiendo la cuarentena obligatoria, haciéndose el duro. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué antes pedía la cuarentena obligatoria? ¿Por qué ahora hace esto? Bueno, antes pedía la cuarentena obligatoria porque sigue en su Insta a los de la PANDE en Buenos Aires, y se pensaba que eso era ser de izquierda, pero no se puede ser más pelotudo, no se puede ser más frívolo que eso. Pero, este muchacho se presenta a un casting de Baywatch y lo dejan afuera por frívolo. Dice Pamela Anderson y dice, no, no podemos estar con este frívolo, la verdad, en serio, vamos a poner unos atores un poco más profundos. Es impresionante, pero es espeluznante. Y ya le digo, yo soy un arqueólogo de la superficialidad, no tengo ningún tipo de problemas, todo lo contrario, pero los niveles de frivolidad de estos muchachos son escandalosos. Son obscenos hasta para un influencer de Instagram. Hay influencers de Instagram que creen, bueno, se pasó de frívolo. Sí, digamos que fue el mismo momento, el mismo fin de semana. Mirá, Cristian, vino Pamela Anderson y dijo que eras muy frívolo para estar acá en el elenco de Baywatch y te tuvimos que dejar afuera, ¿viste? A nosotros nos gustaba cómo quedaba con el John Naranja, pero está. Se piensa que Montevideo es un gran boliche y él es el tarjetero amigo de todos los que trabajan ahí, de los habitués, y de los performers que se meten adentro de una jaula y se tiran dulce de leche en la cara con una música técnica y dicen que eso es una obra de arte. Ese es el discándido. Trataré de llevarlo a una metáfora del liceo porque me parece que es la única manera de pensar en discándido como un compañero del liceo porque creo que su estructura mental se quedó ahí y sigue pensando como si estuviera en una clase de liceo y no le va a ir tan mal así justamente porque el mundo ha decidido transformarse en una clase de liceo permanente de todas las edades a través de las redes morales. Esto es para mí decir que no le gustaban los bastriboy y les hacía burina lo que les gustaba a los bastriboy y los corrían por el lado de la falta de contenido de sus canciones y escuchaba a Silvio Rodríguez, los Goldman. Hasta que un día anunciaron que iban a ganar los bastriboy a Uruguay a dar un recital en el cilindro y toda la clase estaba un poquito más como para los bastriboy y hasta la profesora de francés puso la letra en francés de los bastriboy mientras los escuchaban en inglés y di cándido en una semana se transformó en un experto de los bastriboy que tenía todos los discos y sabía todas las canciones y se teñó el pelo como uno de los bordos de los bastriboy y se trató una vez en cada nalga. Bastriboy Esa es la metáfora de la transformación de este mes. Exacto. Ese es lo que más... Es mi mayor esfuerzo por entender. Por entender la conducta de este muchacho. Es impresionante. Es bravo entenderlo porque pasamos de... Bueno, el Botánico se abrió ayer recién después de ruegos y pedidos. De un mes del anuncio de que se va a abrir el Botánico. El Botánico. El Botánico, claro, exactamente, señor. El Botánico. Por favor, no. Vamos a que el Botánico va a poner gente entre las plantas. Vamos a tener cadáveres entre las plantas. No hay CTI en el Botánico. Exacto. Pero es una cosa de loco, de verdad. Este muchacho hasta hace dos semanas encintaba macas y toboganes, mijo. Ponían en riesgo la vida de tanta gente a través de los niños que se embeben en el virus de las plazas y después lo expulsan. Es impresionante. Ya le digo, estoy escandalizado con algo, una materia que no me suele escandalizar, que es la frivolidad, porque nado en ella, permanentemente. Y sin embargo estoy escandalizado. Ah, me dicen que no abrió el Botánico el fin de semana. Pero estaba el anuncio de él en Twitter que abría el Botánico. No, para no competir con el Parei del 18 de julio, mijo. Porque quería hacer este virus Parei. Sí, acá hay gente que lo vio así en la portada de una revista. Estaban los kioscos, además el fin de semana en 18 de julio porque es la portada de Gente. Entonces la gente que caminaba por el 18 de julio veía a Di Candia en la portada de Gente de la revista Gente. Claro. Wow. Claro, claro. A Luciana Salazar le parece un yeso. Dice, bah, no, te pinta la mierda Di Candia, la verdad. Está a punto de comprarse un guacho en Albania. Está muy cerca de comprarse un guacho chico en Albania, mijo. Y Daniel Martínez. Sí. Haciendo puñito con la gente. Sí. Y sacándose foto. Sí. Es Bolsonaro. No. A Bolsonaro le bajaron un video así de Twitter hace un mes porque no estaba alineado con el discurso higienista de la OMS. Se lo bajaron, señor. Le bajaron un videito de Twitter y se lo podía considerar como apología del delito. Sí, porque estaba haciendo eso. Estaba haciendo puñito y alentando a la gente a concurrir a los centros comerciales. Exacto. Eso hacía Bolsonaro. Ese es Bolsonaro. Se transformó en Bolsonaro. Es idéntico a las fotos que te sacó Martínez rodeado de sus fans. Que además, mientras hablo así, ¿sabes la cantidad de gotículas que salieron? ¿Te dice buenos días, Martínez? Tenía tapabocas. Y es un pelotón de fusilamiento de gotículas, señor. No, no hay tapabocas que aguante eso, señor. Ay, sí. Tenía molinete en la puerta del estadio de Boca. ¡Qué parda! Y en la Valencia no hay molinete. ¡Qué molinete! Es imposible, señor. Ponga un boletero a aguantar a que no entre toda la hinchada de Peñarol. Esos son tapabocas con las gotículas que larga Martínez, señor. Es una autopista de gotículas esa trompa. Sí, haga sí. Fácil hablar así un poco, un rato. Y va a ver cómo salen. Disparadas salen, señor. A 600.000 kilómetros por hora salen. Sale, sale. Se hace esprano. No la ve, no la llega a ver, no la llega a ver porque va más rápido que la luz. No. Sí. Y lo peor de todo estaba con el comandante leal. Es verdad. Comandante, ¿no? Comandante no es el título marcial que se les da a los que no son milicos pero tienen alma de milicos, como que son milicos de la cabeza, digamos. No, no sé si comandante. ¿Cómo no? Se dice comandante, comandante Fidel Castro, comandante Che Guevara, todo eso que hacen la de Magurno. Que se ponía la cústica de médico y no era médico, eso. Me hizo hablar del subcomandante Marcos. Ah, ya, subcomandante Marcos. Por eso me parece que el comandante es, me parece que el leal es subcomandante, porque siempre tiene que estar al lado de uno, ¿eh? El subcomandante leal. Y estaba con el subcomandante leal. Subcomandante leal. El 15 de marzo dijo, si metió ley, todo. Estado de desastre. Es necesario implementar la cuarentena general y estricta. El gobierno debe decretar el estado de desastre de acuerdo a la ley número 18.621 del SINAE. Unidad nacional y decisión ante situaciones complejas. Corte, siguiente escena, con el tapabocas por el cuello. La nariz seguro que no se la está cubriendo. El tapabocas por el cuello, que es como ir con el pantalón por las rodillas. En esta circunstancia, leal. Sí, sí, pegadito a Martínez. Es un rapero del tapabocas, que se lo pone abajo del pene, se pone el pantalón. No, no, no. Se entendió, Darwin. Sí, sí, ya estaba. Tiene muy mal el tapabocas. No, está cubriendo ni la nariz ni la boca. No, que estoy escandalizado. Sí, sí, se le nota. No lo puedo, pero de verdad no lo puedo creer, señor. Así que estaba Wolfonaro y el subcomandante leal. Y todo esto organizado por Dicándido. Pero estamos todos locos. Bueno, sí. Sí, volvimos completamente locos. Y yo que pensé que Dicándido había soltado los mosquitos. Incluso dije, mire, cómo lo sobreestimé, cómo lo sobreestimé. Como Molina al presidente, lo sobreestimé. ¿Qué eran los propósitos de los mosquitos? Dije, yo qué sé, capaz que Dicándido mandó a comprar un ejército de mosquitos para facilitar el distanciamiento espontáneo. Yo lo hacía todavía en aquel otro lugar. En el lugar de reviso el insta de mis amigos de la pande argentino. Y estoy con esto de que si no nos encierran a todos a punta de pitola, esto no es una democracia, señor. Usted está con el shock de la salida del clóset del intendente. Exacto. No, ni hablar del comandante leal, tío. Que nos hubiera encerrado con fusiles de alta repetición a todos. Señor, y chaleco antibalas. Chaleco antibalas parado así en la puerta de la casa de cada uno. Con los drones revoloteando. No. Imagínense si hubiera ganado Martínez. El comandante leal. El comandante leal. ¿Sabés cómo estábamos? Todos metidos bajo nuestras camas todavía. 120 días metidos debajo de nuestras camas. Sí, ahí es un viraje casi de Kichilov a Bolsonaro, leal. ¿Pero qué pasa ante Alberto Fernández a Bolsonaro? En un santiamén, señor. Es lo que les estoy diciendo. Es el único jugo mágico que permite esos saltos, además del de Gomibaya. Es la frivolidad. No se puede ser tan frívolo. Y mostrarlo. Mostrarlo. Mostrarlo y que se note tanto. Estoy impresionado. ¿Sabés por qué estoy impresionado y escandalizado? ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos estos van a llegar al poder. Ya están y van a ir aumentando sus cuotas de poder. O sea, vamos a estar bajo la égida de esto. Madre de Dios. Así estamos, Darwin. Esta es la situación. Ahora se genera un lío también porque hay delito acusador desde la Intendencia al Gach. ¿No? Eh, nos dijeron que abramos todos. Bueno, no. Pero hay que ver si le dijo abran todos y hay una fiesta comercial. No, pero no, claro. Pero tienen 15 años. Tienen 16 años. Pero vos me dijiste que podés invitar a unos amigos. Pero hiciste una fiesta para 150 personas, pelotudo. Me fui un fin de semana, volví. Y hay jeringas por toda la nata. Hay semen en las paredes. No, no, no. No, no, no. Bueno, es lo que pasa luego. Ay, 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 ay. Un poquito nomás. No toquen nada. ¿Querés más de Darwin? Escuchá la columna completa en delsol.uy. Darwin fue presentado por Claro. Hacé como Darwin. Y elegí un plan con 60% de descuento. Como el plan de 8 gigas que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. ¿Qué te pasa? Pásate a Claro. ¿Qué te pasa? La verdad es todo. A��ado, a próxima. Oh, bueno. Gracias.